Bienvenidos a una nueva entrega de Sea Masterchef en la que vamos a comentar la expulsión de Fabio y ese maravilloso cortometraje con el que nos deleitaron. Bueno, 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 bueno. Además de otras polémicas que hubo en torno a Tony, en torno a los alcaldes... Así que nada, aquí comienza una nueva entrega de Sea Masterchef. La primera prueba fue la batalla de la harina. Entonces, iban apareciendo los jueces en cada una de las tres partes en las que se dividió la primera prueba y la primera tenían que hacer una bechamel con Pepe, que era el que estaba controlando cada una de las partes, las hacía un juez. Entonces la primera fue la bechamel, pues cada uno la hizo muy diferente. Sí que es verdad que la parte más catalana, Víctor Sofía, la hizo mejor porque están más acostumbrados a hacerla y tal. Pero hubo una persona que se pensó que la había hecho muy bien y es al que más palos le dieron, que es... Un señor de velencia. De velencia, de follos. Tony. Tony. Tony estaba muy contento con su bechamel, pero cuando la probó Pepe le encontró un montón de defectos. Bueno, Tony no se lo tomó bien. Por un lado porque él pensaba que lo había hecho bien y por otro lado porque no veía que las de los demás estuvieran mejor, por lo menos todas las de los demás. Fue el caso, por ejemplo, de la de Fabio, que Fabio hizo una bechamel muy espesa y se le quedó ahí el merdolo plantado en el plato llano. Que encima la puso en un plato llano. ¿Desde cuándo una bechamel en un plato llano? Bueno, pues claro, porque se quedó el merengue. Ahí está. Muy bien. Sigue. Continúo. Vale, pasamos a la segunda fase de esta primera prueba en la que ahora era Samantha la encargada de capitanearla y tenía que hacer cupcakes. Sí. Bien. Pues bueno. Míralo. Justamente estamos aquí. Mira qué bien. Ahí tenemos a ellos. No sé si se ve en cámara, pero bueno. No pasa nada. Se ve el cuello de Sofía. Y el de Víctor. Bueno, total. Y el de Sofía. Que tenían que hacer los cupcakes y hubo gente que lo hizo muy bien, como Marta, Sofía y Víctor, que pasaron a la siguiente fase. Y hubo gente que no lo hizo tan bien, como la pobre Kitty, que se le olvidó la levadura. Entonces, claro, a ver cómo levantabas tú eso. Claro. Pues nada, ahí se quedó la cosa. El de Oxana. Así se ven los cupcakes. Ya. El de Oxana también tenía bastante mal aspecto, que fue una cosa que Samantha sí que le ha dicho mucho, que tiene que mejorar, que cocina muy bien, tiene que mejorar la presentación. Y nada, pues ya pasaron a la tercera fase. La tercera fase en la que tuvieron que hacer un soufflé, que era Jordi Cruz, el que capitaneaba esta fase de la prueba. Y el soufflé creo que nadie lo había hecho, ¿no? ¿Antes? Creo que no. No, creo que nadie lo había hecho, ¿no? Bueno, pues fue un poquito complicado. De hecho, a Víctor y Sofía, lo bien que habían hecho otras partes de esta prueba, esto sí que se les quedó crudo, el soufflé. En cambio, Marta fue la que mejor lo hizo, que estuvo bien, porque como ella siempre se autorítica mucho, moló que le dijeran que ella había sido la mejor. Sí, sí, sí. Marta lo hizo muy bien. Marta cada programa despunta más como una posible ganadora. Yo tengo que decir que a mí, en esta última fase del primer reto, me gustó mucho los tres que quedaron. Sí. De todas formas, yo apuesto por una final de chicas, porque me gustan mucho Marta, Oksana, se me recabe el papelito, Sofía y... ¿Ketty? Y Ketty, me gustan mucho las cuatro. Pero sí es cierto que Víctor también es bastante bueno. Yo creo que Ketty está empezando a pasar un poquito más desapercibida. O sea, yo creo que estaba Ketty aquí, y con Sofía, y ha llegado Marta y... Sí, 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 porque Marta sí al principio destacaba un poco más por su carácter, pero ahora sí que Marta está evolucionando mucho y... Sí, 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 yo creo que Ketty está ahora mismo pasando un poquito más desapercibida. Igual un poquito más como era al principio. Pero bueno. Pero bueno, pasamos a la segunda prueba. Antes de la segunda prueba, ya acercamos a las 12 de la noche, que ya empieza el sueñecito a entrar. De repente, nos espabilamos con un corto de instituto maravilloso, con presupuesto. Dices que me hace ilusión explicarlo, pero realmente no sé cómo explicarlo. Bueno, pues una batalla, militares, un secuestro. Luego te voy a dejar a ti que hables de las interpretaciones, lo de Samantha. Era todo para introducir que iba a ser la prueba de repesca. Entonces, tanto los aspirantes como el jurado estaba secuestrado. Pero por separado. Por separado. Y tenían que venir los exaspirantes a rescatarlo. Y la tengo muy creíble. La idea se siente que era un poco cutre, ¿vale? No la vamos a negar. Pero era muy buena. Como idea era fantasía, o sea. Estaba muy bien. Era una fantasía. Samantha. Me hizo gracia Samantha porque la prueba anterior como que avisó que tenía que preparar para algo. Yo me voy ya que me tengo que preparar. Pues no sé. A ver. Yo, o sea, estoy gritando como, criticando como que fue un poco cutre. Pero me encantó, ¿eh? O sea, era como maravilloso de repente. Encima como muy largo. Era como, ¿cómo lo están abarcando tanto? De verdad, o sea, es el típico corto que te obligan a ver. Que tú sabes que estás viendo una mierda pero dices, va, me voy a quedar. Y al final le coges el gustillo. Bueno. Pues ya está, ¿no? Ya hemos hablado bastante del corto. Los aspirantes se emocionaron mucho al verse unos a otros y ya comenzó la explicación del cocinado de esa prueba. Era el cocinado con mayor número de comensales porque había un total de 200 y todo funcionaba a un, iba a ser un nivel de buffet. Sí. Vale. Entonces, por un ahí iban a estar los aspirantes que tenían que hacer hasta cuatro elaboraciones y por otro estaban los ex aspirantes que se jugaban a la repesca haciendo una elaboración de cocido. O de los diferentes tipos de cocido que existen. Bueno. Pues con mayor o menor acierto. Sí. A ver, los cocidos no estaban mal. Pero sí que es... Fue una prueba de repesca desastrosa. Ya. Pero yo creo que lo que falló sobre todo fue la actitud de ellos. O sea, se notaban mucho los que se estaban jugando una repesca y los que habían ido a pasar el día. O sea, Loli evidentemente... O sea, estaba claro que no iba a entrar. Pero Loli estaba súper emocionada, hombre. Estaba súper emocionada. Dijo, ay, cocido gallego, con esto entro, ay, cocido, qué bien, qué contenta estoy. Pero no. O sea, al final el repescado que fue Dani se notaba la mejor actitud. Bueno, también Ramón. También Ramón demostró muy buena actitud. De... Después de presentar a 6Casting, pues... Bueno, este ha sido ya el séptimo. Actitud. Ha sido ya su séptimo intento por entrar. Al final fue Dani. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Marina y Loli estaban con un cachondeo. No digo que no dejaran de cocinar. Y Marina es nuestra amiga. Ahora lo contaremos. Marina es nuestra amiga. Pero sí que es verdad que en esa prueba estaban con mucho cachondeito, pasándoselo muy bien. Que bueno, que oye, que también está para divertirse el programa. Pero estaban ahí cantando, bailando. ¡Ah! ¡Tiki, tiki! ¡Taka, taka! Y que Jorge les dijo, hombre, es que esto no es operación triunfo. ¿Os habéis equivocado el programa? Y con razón. Cuenta por qué Marina es nuestra amiga. Pues Marina es nuestra amiga porque la semana pasada fuimos a la Feria del Libro a hacer un reportaje que ya podéis ver en la web y en YouTube, donde queráis. Y nos encontramos con ella junto a otros tres exaspirantes. Nos vio venir y puso esta cara. Ah, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, bueno. Con vosotros quería yo hablar. Con vosotros quería yo hablar. A ver, sí que es verdad que a Marina es una de las concursantes que más caña le hemos dado. Porque se la merecía. Y que no pasa nada por decirlo. Porque aunque Marina nos ve, ya se lo hemos comentado a ella en persona. Y es que es verdad que yo creo que en los últimos programas en los que se le vio sí que fue cambiando la actitud a menos seria, menos rígida. Tomarse las cosas un poquito con más cachondeo. Y eso también lo valoramos. Pero es verdad que lo que nos estaban mostrando de ella era que era una tía más seca. Y entonces pues así actuamos nosotros. Pero que ahora nos caes bien Marina. Sí, sí. Que también es de Valencia. Ella es de Valencia. No como Toni, que es de Valencia. De todas formas ya veréis la entrevista porque está bastante guay. Sí. Y Marina está también muy sembrada. Sí. Pues los aspirantes se dividieron en cuatro grupos de dos para hacer las colaboraciones. Y aquí entre todos destacaron Sofía y Marta. Yo vuelvo a repetirme, es que después de ver cómo Marta y Sofía trabajaban juntas y cómo ayudaban al resto de compañeros, yo es que las veo en la batalla final. Veo a las dos en la batalla final. Porque me parece que ahí habría un nivel muy bueno con ambas. Sí, 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 por supuesto. Además, toca que gane chica. ¡Toca que gane chica! Para que se rompa la tradición. Así que quiero ganar, o Marta o Sofía. En el Celebrity ya veremos, ¿eh? En el Celebrity es que todavía no está marcada la serie. No, claro. Poco a poco. Pero cuenta qué pasó con Víctor y Toni en esta prueba. Bueno, aquí Toni es que tuvo un programita, te he ido a Toni. Toni, que también eres nuestro amigo desde antes que Marina, pero... En este programa, si hay que darte caña, hay que darte caña. Te has columpido mucho en este programa. Incluso Toni lo dijo en una publicación que colgó en Instagram, que se le había ido mucho y que Víctor no se merecía la manera en la que lo trató, ni nada de eso. Ya venía tocado por la prueba de la bechamel. Venía tocado por ahí. Y aquí al final, al parecer, discutió con Víctor porque Toni dijo que a Víctor le gustaba mucho sobresalir entre los demás. Y entonces... Y que me escargo. Y entonces que el problema que había era que como que intentaba dirigir y tal como para recibir el beneplácito del jurado. Y entonces, pues ahí se genera un poco de pique entre ellos. Esto Toni todo lo dijo más fuera del cocinado. Y bueno, pues ya las cosas se fueron asentando para ya la tercera prueba en la que ya hubo un pique mucho más grande. Contamos ya el pique de la tercera prueba, cómo termina la cosa o... Si queda algo por comentar de la segunda. No, si queda algo por comentar de la segunda, pero es poco por cerrar el tema. Vale, pues vamos a cerrar el tema. Cerramos el tema. En la tercera prueba, antes de empezar a cocinar, a Víctor el jurado le dijo que alguien había dicho que a él le gustaba mucho sobresalir. Eso a Víctor no le sentó absolutamente nada bien. Y entonces lo que... Lo que Víctor hizo fue empezar a preguntar a sus compañeros. Le preguntó a Oksana, le preguntó... Oksana dijo, yo no sé ni qué está hablando. No sé si le preguntó a alguien más, no me acuerdo. Pero bueno, que... A Jon, creo que Jon también se... No sé si a Jon o a Dani, si a Dani le dijo algo. Jon y dijo, pero si nadie está hablando. Y que te puso cara de extrañada de... Sí, 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 pasó algo así. Y bueno, pues Víctor sí que se imaginaba que había sido Tony, que dice que le dolía mucho, pero se imaginaba que había sido Tony. Pero el jurado, que fue Jordi, ¿por qué le dijo eso a Tony? Si este programa no es un reality. Hombre, pues únicamente para que el inmenso de esas perezas se puedan trabajar juntos en la siguiente prueba. Porque una cocina tiene que estar unida. Claro, para jamás ser vencida. Ahí está. Continuamos con la segunda prueba. ¿Qué más ocurrió? Eh, no sé. ¿Qué más ocurrió? Eh, Kety y Jon. Kety y Jon, sí, sí. Jon, eh... Que en el programa anterior es cuando empezó a demostrarnos que... Eh... Sabía trabajar en grupo y que tenía un poco de sentimientos cara al resto de sus compañeros porque hasta ahora iba a su bola. De hecho, lo sigue haciendo, pero parece que ha abierto un poquito... Sí. Esa coraza de no he venido aquí a hacer amigos, ¿vale? Sí, sí, sí. Está bastante bien. Incluso en esa prueba con Kety le dio hasta un abrazo y tal. Sí, sí, sí. Y que Kety luego lo comentó de... Yo tengo que decir que he trabajado súper a gusto con Jon. Sí, sí. Se le vio a los dos muy bien compenetrados. Eh... Y luego ya, pues, lo único más comentar que Tony y Oksana, su plato fue un poco de desastre. Con los cardos porque no estaban bien limpios. Estaban limpios. Y se les quemó también, no me acuerdo qué fue, pero algo que también sabía un poco cómo ha quemado de la olla. Entonces fue un poco de luces y sombras. Al final, Marta, Sofía y Kety fueron las tres mejores y por tanto fueron las únicas que se salvaron de la prueba de eliminación. Así que el alcaldesa volvió a subir al barco. Y el alcalde abajo. También se salvó, evidentemente, Dani. Porque sí que ha habido otras ediciones en las que el repescado ha optado a la eliminación en ese mismo programa y de hecho creo que fue en la segunda o la tercera edición expulsaron en el mismo programa a quien repescaron. O sea, fue un programa de gratis. ¿Nos vamos a la prueba de eliminación? Vamos a la prueba de eliminación. La prueba de eliminación consistió en que tenían que cocinar un menú que tuviera menos de 600 kiloglorias. Entonces tienen que hacer comida y cena para ello. Marta aquí nos brindó sus conocimientos de nutrición, demostrándonos ahí todo lo que sabe. La martapedia. La martapedia. Y al final había una penalización a quien se pasase los 600 a quien no estuviera entre los 500 y los 600 porque también estaba por debajo también lo penalizaban. Que era con 15 minutos menos de cocinado. Sí, de 75 a 60 minutos para cocinar. Entonces tenían que ir por la cesta. Claro. Y luego Jordi iba con la calculadora. También, bueno, claro, Jordi controlaría pero yo creo que era un poco subjetivo. Pero porque creo que en el mercado estaba puesto. Ah, oh. Estaba puesto, claro. Entonces tenían que calcular ellos mentalmente las calorías de cada cosa. Bueno, escúchame, Víctor cómo se flipó con su peso. O sea, su peso no, sus kilocalorías. ¿Cuántas? 594, 598. Ahí está. Bueno, se pasó de 600. Y, uy, pues mira que yo nunca he fallado nada en matemáticas. Pues mira, en Masterchef. ¿Para todo? No pasa nada. No pasa nada. Vale. Lo bueno es que todos jugaron en las mismas condiciones. Exacto, porque todos lo hicieron mal, no se hubieron sumado y se pasaron. Así que el cocina fue de 60 minutos para cada uno. Bueno, pues cada uno hizo sus distintas elaboraciones, tanto para la comida como para la cena. Y la verdad es que tampoco hubo así nada destacable en esta prueba. ¿No? O sea, fue todo muy normal. El curso de la prueba fue bastante sin más. O sea, y seguíamos viendo quién iba mejor, quién iba peor y tal, pero... El juego de esta prueba fue ya en las valoraciones. Exacto. Que, bueno, el que más destacó fue el plato que hizo Víctor dedicado a los labios de Sofía. Hizo un postre con frutos rojos, no sé qué, no sé menos, no sé más. Sí, porque tenía el calor, perdón, el color que tenía el carmín de Sofía. Y el calor también. El calor también. El calor que tenía Víctor lo había transmitido. Ahí es que dijo una frase que me había apuntado antes, pero se me ha olvidado. Que era así porque es dulce, ácido, y un toque picante, como los besos de Sofía. Pero se han besado porque luego cuando hacían un comentario, o sea, en los totales, aparecían los dos juntos y le dijo Sofía, si ganas te haré un beso tal. Si ganas a la final, te daré un beso. Pero entonces no se han besado todavía. Chicos, es que eso no lo sabemos. Lo que pasa dentro de la casa se cae dentro de la casa. Pero es que entonces, si ya se han besado mucho, si llegas a la final, te doy un beso, es como, y ya está. No sé, me parece poca cosa. Sí, sí, es lo rutinario, vaya. Es como si tú me dices, si yo te portas bien, mañana, cuando llegue, te doy los buenos días. Pues es como, hombre, chicos, si me los das todos los días. Comprendes la filosofía, ¿no? La filosofía, sí, muy bien. Bueno, pues esto llevó a bastantes comentarios y juegos de palabras. Llevó a que se tiraron media valoración, pero media valoración en general. Hablando de Sofía, de Víctor y de los besos. ¿No te recordó a cuando prueban rabo, cuando prueban huevos? Sí, es que fue un poco lo mismo. Fue un poco de eso. Lo que pasa es que, claro, es eso. Si nos ven que Masterchef no tiene reality y luego se tiran 30 minutos de programa con eso, pues, chico, algo no cuadra. Ya, pero luego ves, es lo que nos da vidilla. Sí, sí, luego lo que nos da vidilla. Esta actitud de Masterchef. Bueno, de Víctor más que de Masterchef. Un poco en general, porque al final el jurado entraba al trapo. Ya, pero yo creo que esto también podría haber pasado si fuera al revés. Bueno, cuéntalo. Bueno. La cosa es que al final, Jordi, para picar a Víctor, jugaba con el que subo y la beso, tal, no sé qué. Ahora Jordi no la va a poder besar porque se ha tomado el no sé qué ajo, que era de creo de Fabio. Pues se le va a Víctor y le dice, no, toma, tú tómatelo también, así no lo besas a Sofía. O sea, a mí, sinceramente, me dio un poco la... Lo catará, lo... Lo verás, pero no lo catará. Lo catará, sí. Que se lo dijo a Pepe. Sí, sí, no sé. Víctor se puso así como un poco chulillo en ese momento. A mí sí que me dio un poco la sensación de que era un poco de posesión hacia Sofía. Sí, 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 o sea, posesivo sí que era. Ella no tenía como la capacidad de decidir a quién podía besar y a quién no. Entonces, pues, a mí esos comentarios sí que me parecieron un poco machistas. Que dentro de lo que cabe, sigue estando muchas veces en la línea de Masterchef. Porque lo hemos visto con el rago de toro, lo hemos visto con los huevos y con todo eso. Claro, yo creo que no llega al límite de la temporada anterior. ¿Te acuerdas con José Luis con lo de la regla? Sí. De has hecho hoy un mal plato, no sé, tendré la regla. Yo creo que es un comentario que sí que es machista, pero que estaba dentro de un chiste. No llega a los niveles esto de Víctor. Está dentro de un contexto cómico. Entonces, yo creo que estaba con el cachondeíto y realmente sí que lo veo posesivo, como tú has dicho. Pero quizás no lo veo machista. Porque como eran chistecillos, igual, si hubiese sido al revés, Sofía, igual podría haber hecho esos mismos chistes. Entonces, cara a los labios de Víctor, pero realmente sí que era posesivo, queriendo hacer la gracia que encima le estaban alimentando. O sea, él había hecho la gracia de hago este plato, hago el comentario de picante, no sé qué, con los labios de Sofía. Pero si ya estamos hablando, 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 ya es como... No sé, o sea, es un poco eso, seguir la línea que tiene Masterchef siempre, que pues resulta un poco casposa. Y ya está. Encima teníamos a la alcaldesa, arriba en el balcón, un poco... roja. Y eso que... A ver, González. Sofía tuvo un momento muy guay en la primera prueba, creo que fue, que dijo que a ella le gustaba que la valoraran como Sofí y no como la alcaldesa. Sí, sí, sí. Como Sofí. Como Sofí, dijo como Sofí además. Eso lo he dicho. Pero le gustaba que la valoraran como es y no como la alcaldesa. Claro. Así que... A Sofía no le gusta la parte de reality. No le gusta la parte de reality a Sofía. A Víctor sí. Víctor ha dicho, no me he visto en una así en mi vida. Que se retroalimente esto. Eso, eso. Pero bueno, mira. Hashtag reality. Hashtag. Y luego la otra valoración más destacada fue la de Fabio. Sí. Fabio hizo dos platos combinados. Por un lado hizo una tortilla con un montón de quinoa encima, que esos son hidratos, y era para cenar. Entonces eso se lo recriminaron. Y para comer optó por las proteínas del pescado, pero claro, te puso un trozo de pescado gigante. Era merluza, ¿no? No recuerdo qué tipo de... Bueno, pues un trozo de pescado y así no nos mojamos, pero que también era muy grande. La presentación era muy fea porque lo adornó todo con verduras crudas, que las que puse a hacer al vapor, pero no le dio tiempo. Entonces también se lo decían. Una cosa es verduras al dente y otra cosa es crudas. Y a ti te ha quedado crudo. Entonces fue el expulsado. ¿Qué te parece? Pues... Al final era algo que tenía que acabar llegando más pronto que tarde porque sí es cierto que Fabio va mucho más lento en comparación a los restos de sus compañeros. Y se lo han dicho hasta sus compañeros cuando le ven cocinar, que va con muchísima calma. Entonces, claro, no les da nunca el tiempo. Igual que Víctor llega con calma, pero al final lo hace bien. Sí, a Fabio le cuesta más. A Víctor es sorprendente que consiga sacar los platos con su lentitud. Pero sí, pero bueno. Yo lo que me he dado cuenta con la expulsión de Fabio es que últimamente se está expulsando al que está en la cuerda floja el programa anterior. Porque tuvimos la batalla Marina-Jorge, que expulsaron a Marina. En el programa anterior fue la batalla a Jorge-Fabio, expulsaron a Jorge. Y ahora ha sido Fabio el expulsado. No sé, ¿quién está en la cuerda floja en este programa? Pues estaba Tony y John. Tony y John. A lo mejor un poquito Ketty, pero bueno. Yo creo que en este programa está más en la cuerda floja Tony que John. Entonces, si sigue esta mecánica como el ganador, ganadora, ganador, ganadora, a lo mejor el próximo expulsado es Tony. Pero bueno, si ya lo veremos en el siguiente MasterChef. Pues sí. Vamos a cebar para decir... ¿De qué? A cebar. Desayuno, comida y cebo. Que después de Fórmula TV, el debate de MasterChef, Si MasterChef Normal y Si MasterChef Gourmet Edition, por fin vamos a estrenar otra marca de nuestra franquicia, que tenía muchas ganas de estrenar, que es Si MasterChef con el chef, barra con la chef. Exacto. Tenemos las dos versiones, pero por ahora las vamos a utilizar con el chef. Bueno, o con los chefs. Tenemos dos entrevistas. Una, que has hecho tú cuenta con quién. Sí, lo he contado antes. No, has dicho con Marina y con otros aspirantes. Bueno, lo digo entonces. Pues con Marina, con Fabio, con Oksana y con Jorge. Y tenemos también otra entrevista con John. Donde le hemos visto de un modo que no nos esperábamos. Muy, muy, muy simpático. Sí. No sabemos cuánto había de real y cuánto no, pero la verdad es que fue muy agradable la entrevista. Y ya lo que sí que es novedad es que aquí... Pero esto no lo vamos a desvelar. Bueno, pues que un aspirante de MasterChef, ya que no quieres desvelarlo, no voy a decir si sigue o si no sigue en las cocinas, va a estar aquí. Aquí en medio. Aquí no. Aquí. Fabio no es. Muy, 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 muy pronto. Muy pronto. Pues nada. Hasta aquí. Este, si MasterChef. Podéis comentar qué os parece la expulsión de Fabio, si realmente está de capa caída. No quería utilizar esa palabra, pero bueno. Toni, que ha bajado un poco. Si está muy desaparecida. Katie. Y sobre todo si ha sido machista o no ha sido machista el tema de los labios de Sofía en el emplatado de Víctor. No, me dice a mí que no me enrollo cuando despido. Ya he acabado. Muy bien, pues venga. Nos vemos en el siguiente MasterChef. En 3, 2, 1, manos arriba. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!